de regreso amigos en tendencia semanal nos acompaña francisco domínguez brito miembro del comité político del pld hoy juan reyes vamos a hilar fino con francisco domínguez brito que yo entiendo todo el mundo tiene su preferido mi preferido en el pld nosotros pero si hemos estado luchando del mismo lado del lado de la amistad que lo importante hay una situación en el país hay un momento de reformas diferentes tipos de reformas habrá debates fiscal sociales seguridad social y bueno de verdad primera se ha aprobado el código penal como usted como ex senador de santiago ve esa aprobación y es procurador es procurador es ministro del medio ambiente yo pienso que hay muchas olas de reforma que se agotaron que empezaron hace 15 20 años que fueron muy positivas y que transformaron y una de ellas que se agotó fue en el área de la justicia aquí urge urge una nueva ola de reforma el código penal es parte no es sustancial el tipo penal es importante no determina tanto digamos los procesos pero por ejemplo la la reforma procesal penal de nuevo hay que agotar tú estás viendo estos casos por ejemplo de corrupción que estamos llevando no voy a entrar si son justos o no me voy a concentrar ahora en el proceso pero pero ni siquiera se va a juicio y tú duras cuatro años haciendo de un juicio la medida de coerción el envío a juicio todo eso se apela realmente la gente más pobre no puede accesar a la justicia no puede lograr una sentencia se cansa todo es costoso es una tela de araña es complejo en lo que estamos viendo es una réplica en forma de tragedia de lo que fue el antiguo código procesal criminal de la república dominicana eso en el ámbito penal si tú te vas al ámbito civil al ámbito comercial al ámbito laboral el país necesita una reforma estructural así a fin de hacer esto mucho más racional llámese en materia laboral eliminar el tema de los vocales promover el tema de la conciliación más en las instancias del ministerio de trabajo que con los vocales eliminar una serie de obstáculos que tienen las pequeñas y medianas empresas cuando pierden en primer grado que pueden desaparecer en su negocio o sea hay que buscar una fórmula dentro del tema laboral que los derechos de los trabajadores la voluntad del trabajador la conciliación en muchos aspectos y los procesos sean mucho más ágiles transparentes y menos costosos para las partes materia penal como te he dicho eso es vital a ver vital el nivel de internos o presos preventivos ha aumentado las cárceles están llenas a veces de casos menores el tema de la impunidad en los casos sofisticados es la regla ahora mismo si revisamos la tasa de impunidad en materia de asesinatos sigue siendo enorme los casos que se descubren son casos de muchachos torpes o feminicidios o casos de crímenes que ocurren en una discusión pero lo que son sicariatos y asesinatos es muy difícil que sean identificados es decir el sistema se agotó y yo abogo por una gran reforma dentro del sistema de justicia donde comencemos a romper una serie de paradigmas donde reinventemos nuevamente a partir de estas prácticas positivas y negativas que estamos viendo para que podamos cambiar para mejor Francisco usted en dos ocasiones procurador de la república es una persona que tiene grandes aportes al sistema de justicia como órgano persecutor del crimen de parte del estado como lo es la procuraduría y un gran aporte al sistema penitenciario como podemos calificar la situación en la que se encuentra y si usted también considera que existe la posibilidad de un ministerio público independiente como propone el gobierno hacerlo a través de una reforma constitucional primero en una política criminal efectiva que pueda reducir el crimen el tema de la reinserción y por tanto el rol del sistema penitenciario es vital lamentablemente el gobierno ha descuidado ha abandonado no solo en términos de infraestructuras sino que la mayoría de un personal calificado que ha costado millones y millones de pesos como los agentes penitenciarios hay renuncias masivas hay desatención hay celarios muy bajos no hay ese espíritu y eso ha sido muy muy negativo en el gobierno del presidente Abinader él no podrá tener una política criminal efectiva mientras las políticas de reinserción en vez de avanzarse a un retroceso lo otro en materia en esa misma materia tiene que ver con lo que le ha pasado al gobierno es el cansancio ¿qué es el cansancio? es como da mucha brega una reforma policial, da mucha brega investigar correctamente se hace difícil reducir el crimen dentro del estado de derecho, dentro del imperio de la ley entonces ¿qué hace? le dicen al presidente, presidente aquí hay que matar a los ladrones y se repite la historia constante y hoy estamos viendo como una práctica violatoria total al estado de derecho de la República Dominicana donde se han constituido equipos en la policía, equipos que determinan quién es un ladrón y quién no y estamos hablando de un cabo, de un raso, de un sargento o de un teniente a veces sin la preparación necesaria ni la formación que probablemente para salir a matar tiene que endrogarse porque cuando tú matas uno, dos, cinco, diez, quince personas tú te vas convirtiendo en una especie de monstruo y yo sé que en las noches conozco tantos testimonios de personas que vivieron en esa situación y hoy estamos viendo una tasa de errores enorme ahora en estos seis meses ha sido impresionante la cantidad de llamados intercambios de disparos a mí me duele porque hace dos o tres años ocurrió el caso de unos pastores evangélicos que iban camino a Villa Altagracia que murieron por error porque salieron a matar a unos atracadores y resulta que mataron a los pastores hace igual unos dos años o tres una arquitecta que venía de compartir con sus padres y su familia desde Boca Chica también fue asesinada en esas circunstancias estas personas crearon una opinión pública porque eran personas de familias reconocidas o de instituciones pero en estos seis meses se han matado diez, quince personas que no tienen nada que ver con el delito simplemente son gente muy pobre, gente que no crean opinión pública y lo están matando hay mucha gente que dice bueno a los ladrones hay que matarlos eso no es un estado civilizado eso no es lo que aspiramos según era el estado de derecho eso no es lo que soñamos ahora supongamos que sí ¿quién determina quién es el ladrón y quién? esos equipos supongamos que sí ¿y si toca a tu hijo que tiene 22, 24 años que está en la calle, que venía de una diversión, de una fiesta y venía en un Yunda y Sonata y confundieron otro Yunda y Sonata con dos y te matan a tus dos hijos o a tu sobrino tú estarías de acuerdo eso es cuando el dolor le llega al otro pero no cuando me llega a mí y eso está pasando y eso es grave lo que está sucediendo hoy en la República Dominicana es grave la indiferencia de la sociedad es grave la indiferencia del Ministerio Público es grave la indiferencia y el accionar de algunos entes gubernamentales y es más grave todavía la acción positiva y casi entusiasta que se lleva desde el gobierno de la República Dominicana de decirle a la policía salgan a matar y Abel, ustedes dos son grandes periodistas busquen la historia de los equipos que salían a matar busquen a Cabrerita busquen al Indio busquen a La Soga en sus tiempos libres estas personas necesitan más ingresos son contratados por el narco casi todos son contratados por el narco si hay un barrio en Villa Los Alcarrizos y hay dos bandas controlando el mercado yo voy y busco uno de los equipos para que mate al otro equipo y yo me quedo con el negocio solo esa ha sido la historia la historia de salir a matar no es más que construir una especie de monstruos que luego se insertan en el crimen organizado así no, así no vamos a ningún lado Francisco, a usted le tocó perseguirse parte, la cabeza del Ministerio Público pasada ya la campaña hay, han surgido algunos debates de si ha sido pertinente o no la actual lucha contra la corrupción acuerdos para recuperar bienes del Estado miles de millones de pesos devueltos por figuras que han admitido su culpabilidad inclusive hay un miembro del Comité Político Carlos Amarante Vález dice que el PLD debe pronunciarse sobre esta situación que por qué está callado el PLD cuando hay gente devolviendo tantos cientos y miles de millones de pesos ¿cómo usted ve esta situación? ¿ustedes recuerdan una vez con el señor Marchena había de las aulas que se devolvían los títulos estaban exentos yo era fiscal y yo mantenía la posición de que no yo respeto hay muchos amigos dentro del Ministerio Público pero yo no entiendo algunos procesos o sea ¿cómo me vas a decir que una persona que se llevó 3 mil millones de pesos fruto de la extorsión del chantaje del desfalco al Estado del robo del robo vulgar devuelve 700 millones y se queda con 2 mil y esa persona ni siquiera es encausado yo ni siquiera lo entiendo legalmente una cosa es un acuerdo otra cosa es el principio de oportunidad el principio de oportunidad de no perseguir penalmente lo que significa es que yo como fiscal tengo la oportunidad de no perseguirte penalmente ante determinadas condiciones por ejemplo que la pena sea determinada determinados meses esos años que no sea un delito muy muy grave etcétera aquí no califica nada de eso o sea de acuerdo con el principio de objetividad y de imparcialidad el Ministerio Público está obligado a someter a todas estas personas tanto legal como ética ¿cómo podemos nosotros apoyar que una persona que devuelva 700 millones de pesos peor que diga que va a devolver estos 700 millones con obras que se le van a dar seamos honestos no entremos a hacer de la política un dimi direte seamos honestos en nuestros corazones está actuando el presidente Abinader y el gobierno de manera correcta de acuerdo con el deber ser que una persona que se lleva a su casa 2 mil millones que devuelve 700 que eso de 700 no lo devuelven efectivo y que lo va a devolver con obras que al parecer sin licitación o no sé cómo se le va a dar desde este mismo gobierno de Abinader entonces vienen las otras los otros cuestionantes que nosotros nos hacemos debe el PLD hablar de esos temas pronunciarse bueno yo creo que deberíamos hacerlos todos porque sobre todo lo que está sucediendo que los que no han sido sometidos de actos de corrupción dentro del gobierno nuestro fueron personas que financiaron económicamente al PRM al presidente Abinader entonces todavía la cosa es como como más doloroso tú dices bueno esta gente que no eran peledeístas que nunca cogieron una bandera que nunca se engranojaron con el himno del partido dentro del gobierno de mi partido se llevan 3 mil 4 mil millones de pesos por ellos nos dicen que somos todos ladrones entonces no lo someten le dejan la mayoría del dinero que se robaron en los gobiernos nuestros y Pacormo lo van a premiar con más obras para que una parte de eso disimulen que lo entregaron a mí me da vergüenza todo esto yo no yo creo que aquí tenemos que ser más coherentes hay doble moral en la lucha contra la corrupción totalmente cuando yo te describo lo que te estoy diciendo cosas que todo el mundo lo puede ver y notar simplemente tú estás diciendo esto no es correcto no es ético desde el gobierno en estos cuatro años han ocurrido enormes casos de corrupción yo por ejemplo me pregunto hay una persona en uno de los casos del ex procurador general de la república y relacionado creo que con la cárcel de las parras que obtuvo contratos enormes dentro de la procuraduría general de la república esa persona dio sobornos y lo reconoció entonces esa persona no es encauzada no la van a condenar pero no solo que no la van a condenar esa persona al parecer el ministerio de la vivienda le da un contrato de dos mil millones de pesos en este momento y yo vuelvo y me pregunto y por qué yo como dirigente del PLD tengo que sentirme bien tolerar óyeme por esa persona también nos están diciendo que todos somos ladrones y esa persona ha sido beneficiado en este gobierno con dos mil millones de pesos con el no encauzamiento ante los tribunales y sigue la fiesta no me parece que lo que se está haciendo es correcto el PLD tiene que mantener una posición firme y coherente y reitero si alguien del PLD se equivocó que asuma su consecuencia que asuma su consecuencia porque usted no fue al gobierno hacerse rico ni le pusieron una pistola para que vaya a ser ministro si el PLD tampoco es una patente de corso como ningún partido o ninguna religión el que cometió el error que asuma su consecuencia antes de vámonos a la pausa pero vamos a dejar una pregunta y es está en PLD una posición de recuperación o de desaparición regresamos con esta pregunta para el doctor Francisco Dominguez Brito miembro del comité político del PLD continuamos con tendencia semanal con esta interesante entrevista con Francisco Dominguez Brito miembro del comité político del PLD antes de irnos a la pausa dejábamos una pregunta ¿está el PLD una posición de recuperación o de desaparición? no solo eso creo que te dejé también lo de la reforma fiscal pero vamos con lo del PLD el PLD es un partido de grandes tradiciones de grandes éxitos también ha experimentado fracaso en el pasado y ahora en el presente también lo ha experimentado está en nosotros la capacidad de levantarnos yo creo que nosotros tenemos que ser como como esa ave como esa paloma blanca que vuela por los aires que debajo en el lodo aparece un sapito y le dice ven 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 que aquí hay algo para ti y ella cae en el lodo y se ensucia todo y el sapo le dice si quería verte todo enlodado igual que yo y ella tiene dos opciones quedarse en el lodo o abrir sus alas y salir a volar nuevamente y que ella le diga desde los aires al sapo mira yo no nací para estar en el lodo eso le toca al PLD levantarse abrir sus alas reconocer errores ser autocrítico saber que no todo fue perfecto pero saber ser orgulloso de las grandes obras sentir orgullo de tanta gente buena seria ser capaces de reinventarnos y de eso va a depender el futuro del partido de la liberación dominicana parece que no va a haber cambio ahí se vitoreó a Danilo Medina nuevamente como presidente pensaba en usted en Juan Ariel Juan Ariel echa hacia atrás apenas había un cambio ahí de secretario general simple y llanamente parece que sería la misma cúpula solamente una renuncia en el comité político entonces como que no hay ese lavado de cara que esperaba la población que se dé esto recién empieza esto recién empieza y los próximos dos meses serán fundamentales porque será cuando se va a producir las evaluaciones internas y las grandes discusiones a lo interno del partido ¿el PLD está obligado a reformarse? el PLD está obligado a reinventarse está obligado a que un joven que está en la UAS que estudia derecho que ama la política cuando se siente y vea el escenario diga ¿a qué partido yo voy? bueno el que me llena el que me emociona es aquel que defiende el medio ambiente que lucha por su país que tiene principios que tiene una ética que tiene propuestas claras de desarrollo que valora la educación si el PLD no se convierte en una fuerza que atraiga a una cantidad nueva de jóvenes de valores que vean en el PLD la esperanza de que República Dominicana pueda avanzar y crecer entonces indudablemente que la situación será muy complicada pero si por el contrario logramos articular renovarnos ser honestos con nosotros mismos y en consecuencia con los demás yo estoy seguro que habrá PLD por mucho tiempo en la República Dominicana cuenta el país cuenta el país con Francisco Domínguez Brito nuevamente como precandidato candidato presidencial posible del PLD que yo entiendo que tiene la trayectoria y estuvo a punto de serlo ahora en la pasada consulta a destiempo anticipada digamos de la elección del candidato sigue ese proyecto presidencial de Francisco Domínguez Brito hacia el 2028 no lo sé realmente ahora no entra en mi como en mi conciencia digamos en mis expectativas ahora mismo lo que más me preocupa es la situación del PLD lo que más me llama la atención es luchar para que nuestro partido pueda levantarse nuevamente yo creo que eso es lo primero debemos retomar una serie de valores en el Congreso en nuestras posiciones coherentes en las salas capitulares en nuestras posiciones coherentes en los temas nacionales hablábamos ahorita de las reformas fiscales el PLD tiene que tener una visión muy clara yo a nivel personal digo no estoy de acuerdo con ningún tipo de concertación a menos que esa concertación vaya precedida de un análisis del gasto público en la República Dominicana como yo quiero más ingresos si yo el gasto público no es de la calidad suficiente nosotros estamos comando más dinero prestado que en toda la historia de la República Dominicana pero nunca antes en la historia de la República Dominicana las inversiones de capital han sido tan pocos tan pocos estamos hablando de 1.4 el pico del PIB estamos hablando de que estamos pagando de los ingresos tributarios de los ingresos que reciben las arcas del gobierno casi el 25% de todo lo que llega y si yo le sumo una suma parecida para educación y otra parecida un poco menor para los tapar la ineficiencia del sector eléctrico nosotros estamos viendo que en República Dominicana vamos a tener problemas muy 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 serios en lo que te quiero decir antes de hablar de cualquier reforma o pacto fiscal tiene que haber un pacto real sobre el gasto público la estrategia nacional de desarrollo habló de la necesidad de un pacto fiscal ese pacto pero ese pacto que tenía que estar precedida por la ley de responsabilidad fiscal entonces eso tiene que conocerse igual la misma estrategia nacional de desarrollo está hablando de que deberíamos concentrarnos en aquellos gastos que puedan generar un retorno aquí todo el mundo está consciente que el gran problema de la República Dominicana para brincar a una etapa de desarrollo es el tema de los recursos humanos nos guste o no nos guste nuestros hijos no están preparados para la dinámica y el sistema productivo que va generando las nuevas realidades en el mundo están rezagados están muy atrasados y con estas características nosotros vamos a obtener no más que un retraso en el desarrollo de la República Dominicana el PLD vivió dos momentos uno cuando usted quemó la gorra con la estrella amarilla y otro ahora cuando Danilo dijo que hay que sacar las ratas el PLD tiene que apartar esa mosca del pastel para poder reconectar con la sociedad Dominicana yo pienso que el que esté en el PLD para buscar dinero para hacerse rico para que le den algo lo ideal es que se quite del medio y que nos dejen con soñar que nos dejen con idealizar que es lo correcto saquemos un voto saquemos 5 millones de votos pero que sea un partido de sueños y de esperanza y no un partido donde alguien vaya a promover un nivel de riqueza que en modo alguno deberíamos tolerar ¿está de acuerdo usted con la creación del Ministerio de Justicia? ¿separar lo administrativo lo de las cárceles con la persecución penal? de ninguna manera eso no tiene sentido eso es más burocracia lo que tienen que hacer es completar la descentralización administrativa y financiera del sistema penitenciario para que el procurador que es que lleva la carga del sistema penitenciario no el Ministerio Público porque aquí la gente confunde y dice que Procurador y Ministerio Público son la misma cosa y dice el Ministerio Público independiente como si el procurador determinara si es independiente no, eso no es el Ministerio Público independiente va ligado a su conciencia pero también hay aspectos procesales de designación que ayudan a que sea más independiente llámese que los fiscales sean designados por concurso que los ascensos sean por concurso yo fui el pionero incluso recuerdo que pusimos el primer concurso había que tener menos de 26 años de edad para que no tuvieran ninguna contaminación fueron todos jovencitos ese fue el esfuerzo que personalmente me siento satisfecho porque eso es independencia del Ministerio Público ahí no se nombraron por partidos políticos ni por empresas ni por iglesias había unas condiciones tan particulares que se hacía casi imposible la influencia de sectores externos ahora bien para qué nuevas estructuras ahora se habla de otro ministerio hoy que alguien propuso no sé si penitenciario o algo parecido de seguridad ciudadana no, no son palos a ciegas y el gobierno no sabe lo que tiene que hacer y no sabe lo que tiene que hacer y entró en pánico entró en miedo entró en un pavor espeluznante que decidió crear los equipos para salir a matar la gente en eso concluyó lamentablemente el gobierno de la República Dominicana la reforma policial un fracaso un fiasco no saben lo que hay que hacer el Ministerio Público alejado incluso de una serie de políticas y de prácticas y también ausente de los grandes debates la Judicatura ha asumido también un rol de imparcialidad y de acotejarse digamos para no intervenir en los asuntos políticos y de Estado lo cual es un error porque es parte del sistema y no vemos ninguna cabeza desde el gobierno que vea las cosas a manera de conjunto y que viendo todas las herramientas de un sistema adversarial de un sistema técnico de investigación de institucionalidad de los actores todo se ha perdido todo ha retrocedido y yo honestamente estoy muy preocupado con lo que estoy viendo matar no es la política de un Estado moderno que presuma que prevalece el Estado de Derecho en la República Dominicana ¿Usted estaría de acuerdo con que se saque el Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura? De ninguna manera yo si me pregunta yo estoy de acuerdo en que sea inamovible por cuatro años y que sea designado por carrera por fiscales de carrera sin embargo hemos visto usted critica la reforma policial pero se han dado pasos en el aspecto de las academias de formación en Gaspar Hernández aumento en los sueldos de los policías seguro médico se le han creado las condiciones de vida a los policías para que salgan a las calles lo que estás viendo son las calles pidiendo a los policías de nuevo cuando un policía pide es porque tiene que subir para allá arriba alguien decía ahora creo que en Diario Libre que iba que reforma que están hablando cuando tú vas a un baño y está todo sucio siguen los negocios todos los negocios dentro del cuerpo en materia de compras públicas y de todo no se sabe lo que quiere yo decía la reforma policial tenía que empezar en un orden primero la policía de investigación son tres mil hombres hombres y mujeres ahora mismo ahora mismo nominalmente hay aproximadamente esa cantidad pero trabajan mil quinientos y pico yo me río mucho porque yo fui a un acto en la Pucamay creo que iba el presidente de la república o iba la vicepresidente uno de los dos ahora no recuerdo y yo vi policías de la DICRIN en el orden y yo le dije al jovencito pero muchacho ¿qué tú haces aquí? ¿qué hace la DICRIN aquí? la DICRIN es el órgano de investigación no saben lo que tienen que hacer luego me encontré otros agentes de la DICRIN en cuestiones preventivas no tienen idea de nada la policía de investigación es un cuerpo élite compuesto por profesionales y esa fue mi propuesta y que para entrar sean sometidos al polígrafo y que tengan seis meses todos aunque sepan mucho de formación en la investigación y que yo le haga el polígrafo constantemente y que yo le haga un análisis psicológico también para ver si están aptos y que yo haga ese cuerpo como era mente ustedes recuerdan orgulloso gente una élite verdaderamente de hombres y mujeres que no le bajan la cabeza a nadie compuesto por psicólogos técnicos de informática en todos los ámbitos de la vida profesional que tú digas yo soñaba mucho con el FBI tal vez yo estoy muy influenciado con el FBI y el trabajo que hacían pero yo empecé ese pequeño FBI era siempre el sueño ¿qué lo paró? ¿qué pasó? bueno al final vienen los cambios y todo va desapareciendo pero reclutamos se dieron los talleres se dio la formación el gobierno norteamericano nos apoyó muchísimo se contrataron 40 técnicos y al final fue todo desapareciendo yo lo que quería demostrarle era que se podía a mi mismo gobierno y a la sociedad dominicana lamentablemente nada caminó y hoy tenemos una policía que es el mismo desastre el mismo desastre ¿qué policía se atreve aquí a tomar una decisión como el FBI de encauzar o más que encauzar de investigar a un senador o a un político grande? olvídate de eso es más muchos de ellos tienen un octavo curso muchos de ellos ni siquiera manejan la tecnología la inteligencia artificial las redes sociales ni hablar en materia de homicidio de verdad que no el país necesita avanzar y lo que yo veo es un retroceso en materia de seguridad ciudadana y en muchos aspectos de la vida nacional no tenemos que ir pero brevemente me acaba muy rápido usted ha evidenciado que se puede ir a la política se puede ir a la política a servir y trabajar seriamente tiene que ser la pasión usted lo ha hecho y es un vivo ejemplo de eso vivimos un proceso de degradación en la política dominicana no simplemente a nivel del PLD a nivel general general muy triste lo que está pasando cuando un dirigente del PRM que fue antiguo dirigente del PRD que era valiente trabajador honesto pero no tenía dinero no podía aspirar porque el que tiene dinero es el único que puede aspirar y lo mismo en el PLD y lo mismo ha sucedido con otros partidos cuando no son cuando es el dinero lo que determina todo desde abajo y en los dirigentes también muchas veces abajo y arriba es muy triste yo hoy sé porque yo creo que en el PRM hay grandes valores grandes valores que muchos de ellos se sienten como me puedo yo sentir como hacer política soñando si la realidad te da muy muy duro pero yo les digo a los que están hoy en el gobierno a los que creen en esos valores sigan vean nuestras experiencias también nunca dejen de ver la experiencia del PLD nunca fuimos exitosos y casi morimos de éxito nunca dejen de ver al final el bien hacer lo que queda todo lo demás desaparece bueno agradecer al buen amigo Francisco Dominguez Brito señores aquí tenemos una persona que fue senador procurador ministro de medio ambiente ministro de trabajo y una persona cuya vida se ha distinguido por el buen hacer en la política ojalá Francisco Dominguez Brito se mantenga se mantenga ahí aportando en ese PLD porque el sistema de partidos políticos necesita organizaciones vigorosas para poder mantener el sistema democrático gracias por estar con nosotros un placer fuerte abrazo y gracias a ustedes por estar esta vez en Tendencia Semanal la próxima semana nos reencontraremos por acá por BTV Canal 32 hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!